Andalucía continúa bajando esta semana el corte de vacunación contra el coronavirus, esta vez para las personas a partir de 20 años. Así, desde hoy jueves, las personas nacidas en 1999, 2000 y 2001 también pueden pedir cita para la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19, directamente en la web del Servicio Andaluz de Salud, mediante ClickSalud, a través de la aplicación móvil y el teléfono de Salud Responde 95 554 5060, y también en su centro de salud, preferiblemente por teléfono. La inmunización para las personas de esta edad, como el resto de este grupo hasta 39 años, se realizará con Pfizer o Moderna y la disponibilidad de la cita será en función de las dosis disponibles. Esta semana Andalucía recibe algo más de 400.000 dosis, 300.000 de Pfizer y 100.000 de Moderna. En cuanto a la cita para la administración de la segunda dosis, no podrá solicitarse por estas vías y se facilitará en la mayoría de los casos en el momento de la vacunación, o será comunicada con posterioridad por su centro sanitario vía SMS o llamada telefónica, pudiendo consultarse en ClickSalud en el apartado Mis citas. A la vez, esta semana se sigue intensificando la recaptación de personas mayores de 40 años que aún no estén vacunadas, con jornadas masivas sin cita en todas las provincias con el preparado de Janssen, que tiene la gran ventaja de ser de una sola dosis, con muy alta efectividad para prevenir formas graves de COVID, incluyendo las variantes emergentes como la Delta. Igualmente, se continúa avanzando con la vacunación de profesionales y jóvenes que salen en breve para trabajar o estudiar en el extranjero también con este preparado.